¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale un poco más, Ane! ¡Fala muy bien en ese león es! ¡Venga muy bien! ¿No ha caído gafl... ¿No ha caído? ¡Bueno, iba a ir, chica! Quería... ...que se ha precipitado mucho la salida. ¡¿Si?! ¡Si! Yo creo que se ha precipitado... ...porque yo prometí en el final... ...podría haber hecho... Sí, yo le he cogido dos puntos. Sí, yo me he cogido dos puntos. Sí, yo me he cogido dos puntos. Y acá, ahí va a haber venido, pero no le he quedado. ¡Gracias!